Llegamos hasta la huerta Santa Elena en el barrio La Perseverancia de Bogotá para conocer a su propietaria, esta agricultora urbana que durante 15 años ha producido alimento para ella y su familia. En lo que cultiva, las aromáticas no le pueden faltar. Tiene 12 clases diferentes de plantas aromáticas y para el manejo, según ella, con el pasar de los años ha tenido que aprender de cada una de ellas. Su raíz son caminadoras, entonces la aromática ha estado por todo lugar de la huerta tratando de buscarle cuál es su lugar. Las aromáticas en la huerta se necesitan porque son las que nos hacen alelopatía, o sea, nos controlan todos los animalitos o a veces la gente dice bichos o plagas. En la huerta hay sidrón, menta, hierbabuena, canelón, mejorana, caléndula, sígueme, toronjil, lavanda, perejil, manzanilla dulce y manzanilla matricaria. Con todas se aplica una misma regla, sembrar en contenedores de diferentes tamaños y no en camas. En estos contenedores, en estos cajones, uno puede poner en un cajón un poquitico de aromática y ella se esparce a todo el cajón. Entonces, si lo hago en las camas, ella me va a invadir, invade los otros productos y de pronto uno solo consigue en la cama manzanilla dulce, que es este caso. Entonces, aprendiendo eso, por eso aquí está cada especie en un cajón. En cuanto a sus requerimientos de luz o sombra, con las aromáticas sucede algo particular. Las plantas machos, como sus nombres lo indican, el romero, el tomillo, toronjil o el sidrón, son regidas por el sol, por lo que son plantas de recibir luz constante. Mientras que las plantas hembra, como la manzanilla, la hierbabuena o la caléndula, se rigen por la luna, por lo que se desarrollan bien en la sombra. El tomillo es de bastante luz y en cositas pequeñitas el tomillo no se adapta, como el romero, porque el tomillo es un arbusto, ¿sí? Entonces, son plantas de muchos más espacios. La caléndula, la semilla es volátil. Ella vuela y está en cualquier lugar. Pero lo mismo que la caléndula hace en nuestro cuerpo, o sea, que yo me golpeo, me hago un morado o se me inflamó, me baño o me pongo cataplasma de caléndula, me hace rapidísimo. La caléndula en la huerta, ella prefiere estar enferma a ella y a todas sus vecinas tenerlas bien. En su experiencia en la huerta, doña Elena ha podido notar que mientras más se corte la planta aromática, más produce. Las corto y más bien no las dejo tanto florecer, porque al estar cortando, yo las corto siempre de arriba para abajo, ¿no? Siempre, siempre, siempre arriba, 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 arriba. Al no ser que llegue una persona y me diga Elena, quiero un esqueje de ahí, pues tengo que escarbarla para sacarle parte de la raíz para que la pueda producir. Todas las plantas aromáticas necesitan agua constante, sin embargo, algunas de las que tienen mayor exigencia hídrica son la albahaca, el perejil, la menta y el cilantro. Y entre las que no son tan exigentes están la lavanda, la salvia, el romero y el tomillo. Son diferentes en la manera en que ellas se secan, pareciera que murieran, pero no, ella vuelve otra vez, ¿no? Entonces hay unas que duran más tiempo, hay otras que duran menos tiempo, pero en estos contenedores hace por lo menos, ¿qué le digo yo?, unos ocho años que están las plantas ahí. Al momento de cortarlas no se deben cosechar flores o follaje que se vean dañados, deformados o sucios. El momento recomendado para la recolección es en la mañana y para su uso, si no se utilizará en fresco después de la cosecha, se debe llevar inmediatamente a secar, ya sea de forma artificial o natural.